Hola a todos, yo soy MrTip y os doy bienvenida a un nuevo vídeo para mi canal. En la prueba de MrTip de hoy vamos a ver si es real que podemos hacer pulseras con palitos de helado. Y para esto, Pinterest me dijo que tan solo necesitaba palitos de helado, que no hace falta comerse todos estos helados, se pueden comprar así ya, un poco de cero, pinceles y pinturas. Yo os advierto que esto no es un tutorial, sino una prueba de si realmente los tutoriales funcionan o no. Porque a mí me parece muy complicado que algo como esto se pueda amoldar a tu muñeca. El primer paso, y precisamente para amoldear la madera, vamos a meter los palitos de helados que necesitemos, tantos palitos de helados como pulseras que vamos a hacer, en una olla con agua hirviendo, durante unos 10 minutos más o menos, casi mejor más que menos. Esto es como si fuéramos a hacer una infusión de palitos, o mejor dicho, como si fuesen espaguetes. Los metemos ahí y dejamos que el agua hierva. Una vez que dejamos que pasen esos 10-15 minutos, mientras los palitos hierven en el agua, luego tenemos que darle esa forma. Y para darle esa forma tenemos diferentes opciones. Desde la famosa del vaso, que sería ir introduciéndolos aquí, para que queden con la forma, por ejemplo, de esta tapa que tiene mi inicial, y quedarían con esa circunferencia, o la que yo mejor recomiendo es la de el cordel o el hilo. Que de esta manera vas a elegir mejor la forma que quieres que tengas. Para apurar un poco la jugada y como quería grabar todo el tutorial o todo el vídeo hoy, decidí meter una diás en el horno, porque hasta que no estén muy, muy, muy secas, no se les puede sacar el hilo o la cinta adhesiva, o sacarlas de la taza. Pero vamos ahora con la prueba de fuego, para ver si realmente esto funciona, para darles la forma. La cuestión es que yo no os voy a recomendar que metáis esto en el horno, porque como os despistéis puede arder. Por lo tanto, quedaros, o sea, tened un poco de paciencia y dejarlo durante un día, un día y medio, esto secando. Vamos a ir sacando el hilo. Os juro que no tenía ningún tipo de esperanza de que esto funcionase. Y me he sorprendido a mí mismo. Así que por el momento, esto es un aprobado en toda regla. Ahora faltan mis dotes artísticas para pintar. Porque en este momento entra en juego todo el color. Y los pinceles, o sea, tenemos que pintar de las formas que nosotros queramos. Ahora quiero ser 100% sincero con vosotros y confesar que si a partir de este punto esta pulsera queda bastante cullera o chosca, no es culpa del tutorial, sino culpa mía. Así que vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer con estas pinturas y estos pinceles. Tengo un diseño en mente bastante claro, pero no sé hasta qué punto saldrá bien. Así que cruzamos los dedos. Voy a utilizar estas pinturas acrílicas. Y voy a empezar por una base amarilla. Voy a utilizar este papel aquí como base, como paleta de pintura. Y quiero pintar toda la parte exterior con una buena capa de amarillo. Ahora que ya tenemos nuestra pulsera amarilla seca, vamos a continuar con un poco de pintura negra y otro poco de roja. Y enseguida veréis qué es lo que quiero hacer. Por favor, crucemos los dedos para que esto salga bien. Llevo toda la mañana practicando. Yo no sé si más o menos ya os estáis haciendo una idea de lo que quiero hacer. Vamos ahora con el color rojo. Y para un toque final mucho más profesional, le vamos a pintar los brillos de los ojos. Y podríamos dar por finalizada nuestra pulsera de Pikachu, hecha con un palito de helado. Vamos a probar a ver si funciona. Y efectivamente aquí ya tenemos. Bueno, te voy a confesar es que yo soy el primer sorprendido por este impresionante win. O sea, le hemos ganado a internet. He conseguido reproducir el tutorial y me ha salido bien. Y todo a partir de una foto en la que prácticamente no hay información más que cocerías pulseras, darle esa forma y pintarlas. Parecía muy fácil y no lo es. Sobre todo por el tema de que si te pasas doblando, si no eres muy delicado, vas a romper igualmente la madera, como me pasó aquí. Y no sé si tengo algún ejemplo más por aquí. Aquí también está astillada la madera. Sin embargo, esta no. Ya solo me queda despedirme y recordaros que si os ha gustado el vídeo, por favor, me deis un like para que yo siga haciendo más tutoriales como este. O más pruebas de los tutoriales, son ciertos o no. Suscribiros al canal y comentad todo lo que queráis en la caja de comentarios. Si queréis o si os atrevéis a hacer este tutorial, por favor enviadme vuestras obras de arte a través de Twitter, que os dejaré por aquí mi perfil. Así que muchas gracias y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!